¡Uuuuuh! Musas de las leyendas que inventan la ciudad Poseída por la magia luna Los necios me apuñalan con miradas Me oculto en cada noche iluminada Una lucha eterna en mi interior Entre el miedo y la libertad Me vuelvo a transformar en mujer, en loba Solo quiero bailar sin el acecho de la gente Voy a olar que nunca busqué Ser normal mis garras se volverán Tacones rojos me parece genial Mi maleficio intermitente Desigual Metabolical Inhumable Irracional Lejos de la prehistoria El hombre neandertal No ha dejado atrás su velocidad Omnívoros y sin remordimientos No aceptan que la flor es mi alimento ¿A qué mundo pertenezco yo? ¿Al del mito o la realidad? Me vuelvo a transformar en mujer, loba Solo quiero bailar sin el acecho de la gente Voy a olar que nunca busqué Ser normal mis garras se volverán Tacones rojos me parece genial Mi maleficio intermitente Es igual Me está perfecto Inhumable Irracional Típico del humano Destrozar su hogar Otro bosque entre las llamas Tengo que ser de la gente Tengo que emigrar Me vuelvo a transformar en mujer, loba Solo quiero bailar sin el acecho de la gente Voy a olar Quiero que nunca busqué Ser normal mis garras se volverán Tacones rojos me parece genial Mi maleficio intermitente Desigual Metamorfical Inhumable Irracional